El análisis con respecto al partido lo hacían ya ustedes, comentaron los problemas no solamente en la línea de defensa. ¿Qué se hace ahora? Es la gran pregunta, da la sensación que tienen que tomarse decisiones acá dentro, en el Centro Deportivo Azul, no solamente dentro de la cancha, trabajo para Hernán Caputo, sino también para una dirigencia. Y acá viene la pregunta que yo les hacía y que algunos se tomaron, prendieron la alarma un poco en el estudio. Yo decía, ¿hasta cuándo lo van a aguantar? Ustedes decían, ¿cómo va a dar de la vuelta a la situación Hernán Caputo? Revisemos a continuación rápidamente una gráfica, compañeros, me avisan ustedes si la están viendo ya, para empezar a detallar hasta dónde podrían aguantar entonces a un Hernán Caputo, porque si a Azul Azul se le puede reclamar algo, es precisamente aguantar mucho, a diferencia de otros equipos, a los distintos técnicos. Veamos los antecesores de Hernán Caputo, en la Banca Universidad de Chile, revisemos número por número. Frank Darío Kudelka, que alcanzó a estar 29 puntos, sumando 53 puntos, con un 60,92% de rendimiento. ¿Cuántos se extrañan números así? ¿Qué sería de la U si estuviese manteniendo actualmente esos números? Probablemente la presión por el descenso, por un posible descenso, no sería tanta. Después vino el descalabro con Alfredo Arias, un hombre que llegó, negoció incluso, mientras el mismo Frank Darío Kudelka se encontraba acá, a mis espaldas, el año pasado entrenando en el Centro Deportivo Azul. 16 duelos alcanzó a estar, el que probablemente se recuerde como uno de los peores técnicos en la historia de la Universidad de Chile. 16 duelos, apenas 20 puntos y un 41,67% de rendimiento como visita. Ya lo comentaban ustedes, escuchaban mi compañero en Alahazán, solamente un triunfo. Ese que fue ni siquiera como visita, destaquemoslo, porque fue en cancha neutral, ante Deportes y Quique en Calama. Así que ni siquiera como visita fue ese partido. Y Hernán Caputo, y acá los números ya se ponen, compañeros, de verdad, desastrosos. 36,11% de rendimiento, 12 duelos y apenas 13 puntos. Realmente triste lo que está haciendo actualmente entonces la campaña de un técnico que llegó, recordémoslo, no para tomar el primer equipo cuando estaba formándose este trabajo en Azul Azul de Inferiores, apuntaron a este nombre, Hernán Caputo, un hombre con experiencia en las divisiones inferiores de La Roja, un hombre que había hecho bien ahí las cosas, pero una vez que llega el escalabro del trabajo, el proceso del técnico Arias, deciden tomarlo como una emergencia. ¿Se logra un primer triunfo sufrido ante Antofagasta en el Estadio Nacional el año pasado? ¿Y qué se determina? Lo decía el presidente de Azul Azul en su minuto, decía, vamos a ir paso a paso, se felicitaba a Hernán Caputo en su minuto y apuestan definitivamente. Pero ¿hasta cuándo se puede aguantar, compañeros? Les dejo la pregunta a ustedes en el estudio, revisábamos recién la gráfica, revisábamos los números. A diferencia de otras sociedades anónimas, a diferencia de otros directorios de clubes profesionales, de primera A, de primera B, que si bien le podemos criticar constantemente, que no aguantan los entrenadores, que no creen en los procesos como sí se da en otras grandes instituciones a nivel mundial, ¿qué tiene que hacer la U? Porque recordemos, esta misma dirigencia a Becaché se lo aguantó mucho tiempo y terminó complicado con la zona de descenso. Incluso después tienen que llamar de emergencia a dos ídolos para que solucionen la situación, como fue en su minuto Luis Murray y Víctor Hugo Castañeda. Al mismo Frank Darío Cudelca se le dio toda una pretemporada para después despedirlo, ¿después de qué? ¿Tres, cuatro partidos? Y llega el técnico Arias para tomar el equipo, tratar de llevarlo, y aguanta, lo comentábamos, lo revisamos recién en la gráfica, 16 partidos cuando definitivamente podría haberse dado por terminado. Le dejo la pregunta a ustedes, compañeros, ¿en qué momento un directorio como es el de Azul Azul, de un equipo grande que está sufriendo hace tantos meses con la parte baja, que tiene ya la oreja respirándole lo que puede ser un posible descenso durante 2020, ¿cuándo debe tomarse definitivamente la decisión de sacar de estas funciones particulares a un Hernán Caputo que no se trajo para esto? Y tal vez tomar en cuenta lo que pueden ser dos partidos o dos fases decidoras. Por un lado, el próximo duelo de Universidad de Chile ante Curicunio en el Estadio Nacional. ¿Qué va a pasar si no se suman los tres puntos? Y por otro, el desafío importante que se viene, que es la Copa Libertadores. Ya, muy bien. A ver, complementando un poco lo que decía el Nico Vargas, ¿no? Veámoslo por otro lado. La U tiene como dar la vuelta, complementemos para bien, y en el caso que sea negativo, yo les comento un poco el fixture de la U. Porque bien lo decía el Nico, viene Curicó ahora en el Nacional. Después viene La Calera, quizás uno de los grandes ganadores de esta fecha, uno. Sí. Después visita... Entre medio del Inter. Entre medio del Inter. Entre Curicó y La Calera del Inter. De Porto Alegre, todos del local. Toda la razón. Después visita Santiago Wanderers. Y viaja a Porto Alegre. Tiene la vuelta con el Inter. Claro. Y después con Coquimbo el local. Dentro de estos partidos, ustedes creen que... Pensando en el peor de los casos, insisto, por favor. Pensando en el peor de los casos, la U vuelva a tomar esta decisión de... Yo voy a insistir en lo que he insistido todo este tiempo. La U tiene que poner como prioridad el torneo nacional. La Copa Libertadores no tiene que ser prioridad. Ojalá haga un buen espectáculo, pero que guarda a los jugadores para el torneo nacional, para quedarse en la categoría. O sea, hay que pensar que hoy la U no tiene tampoco toda la banca que quisiera. Si la selección chilena, la SU-23, sigue avanzando en el Pro Olímpico, los jugadores que están allá, hablemos de Pablo Arañe, Nico Guerra, de Moya, no van a estar simplemente para esos partidos. Entonces, yo creo que tiene que mantener la cabeza acá, en nuestro país. Y la Copa Libertadores, dejarla de lado y preocuparse de mantener la categoría. Además, los problemas que trae la Universidad de Chile, no los trae solo con Caputo. Los trae con Frank Darío Cudelca, los trae con Alfredo Aria. Son errores que se repiten. Por ejemplo, cambiamos los nombres, pero se mantienen los mismos errores. Sale, estaba cuando estaba Sergio Vítor, también. Salía a cortar la jugada muy adelante, dejando espacio en la defensa. Lo mismo pasa hoy día con Del Pino. Entonces, el problema es mucho más grande que de los nombres, en este caso, de Hernán Caputo. Está bien, pero la pregunta que hace el amigo Nicolás Cabargas es, ¿qué pasa si te va mal con Curicó? ¿Qué pasa si te va mal con la calera? ¿Qué pasa si entre medio te va mal mochornosamente con Inter de Porto Alegre? ¿Vas a cometer el mismo error? ¿Qué pasa cuando llegues a mitad de febrero, al 14 de febrero? Qué lindo día. El 15, dejémoslo en 15, mejor el 14 te dediquemos a otras cosas. 15 de febrero. ¿Qué pasa ese 15 de febrero cuando tú ves, chuta, no sumé con Curicó, no sumé con la calera, ya estoy medio eliminado de la Copa Libertadores? Mantengo a Caputo. Esa es la pregunta que hace Cabargas. El tema es la forma también. 100%. Si se pierde, digamos, de una manera digna, si se pierde luchando, si se pierde mostrando algo, es muy distinto a, me pintó la cara la calera, me pintó la cara con el 4, me comí 7 con el 1. Gastón, Gastón, el mejor ejemplo, se pierde como ayer. Es que sabes que nos estamos poniendo en una situación con la U que es, ¿qué pasa si nos va, y si le empieza, si efectivamente el de ayer fue el último partido que partió la U en el año? Exacto. Además, está en una situación tan crítica la U que... ¿Para ustedes tiene para darlo vuelta? Yo creo que sí. Darlo vuelta es decir, empezar a... Yo creo que nos falta la U tiene. Gastón, la U tiene nombres en el partido. Más de 365 días haciéndonos esta misma pregunta. No, ¿qué pasa si el domingo comienza a ganar y efectivamente le da la vuelta? Exacto. Van 360, desde el partido con Melgar, que la U no la encuentra la vuelta, ni a funcionamiento, ni a fútbol, ni a partido. Cuando le ganas a Iquique en Calama, ya, este es el momento. Ganaste un par de partidos en Copa Chile, a Temuco, a Ranga. Ya, ahora sí, Alfredo Arias comienza. ¿Cuándo? Pero Marcelo, a ver. ¿Cuándo? Yo creo que esa pregunta está súper repetida y con las mismas respuestas. Ya, pero... Que no están. ¿Aguantas a Acaputo? Esa es la pregunta. Yo la contesté, yo dije que sí. ¿Tú? Marcelo. Sí, lo aguanto. A Acaputo sí lo aguanto. A Acaputo sí lo aguanto porque es un técnico que... Y aquí no aguantas. Tomó un desafío que no le correspondía y que le hizo, en el fondo, le hizo la valeteada a la gente azul y tenía la escoba. Pero entonces, ¿qué pasa con la U si en todo este proceso no pasa? Si lo saco, lo vuelvo a sus funciones. No lo saco de... Debiese. Sí, debiese volver a sus funciones. Si es que él quiere. No lo saco de la institución. ¿Si es que él quiere? Si es que él quiere. Si es que él quiere, por supuesto.